Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Zerendas y estaréis diciendo que coño estás haciendo Zeren Bueno, a ver, muchos ya sabréis que, bueno, me están haciendo pruebas en los ojos Me los voy a operar, o esa es la idea, están viendo si puede ser o no operable Y bueno, por suerte este vídeo ya lo estaréis viendo cuando los ojos ya los tenga bien Que será cuando lo pueda editar, porque ahora mismo realmente me es imposible estar más de 5 minutos delante de una pantalla Me es fatídico, sabéis que ahora mismo tengo los ojos como un murciélago, los tengo enormes, las pupilas enormes Cualquier mínimo aporte de luz me molesta, tengo que estar todo el día con las gafas de sol puestas Y pasándolo bastante mal y viendo muy poco, no puedo salir de casa realmente, mal ¿Qué pasa? Obviamente yo he dejado vídeos preparados mientras se me recuperaban los ojos Pero claro, yo voy a estar 3 días sin poder hacer nada Sin poder hacer mi trabajo de YouTube Entonces he dicho, no puedo dejar tanto tiempo porque luego, a ver, no quiero dejar a esta gente sin vídeo Y he dicho, bueno, pero hay una cosa Una cosa que se me ocurrió la otra vez Y que realmente no hace falta ver Un poquito quizá, pero es totalmente por el oído, mayormente Así que os traigo este vídeo, este challenge Ya sé que quizá no estoy en mi mejor momento Yo lo sé, perdonadme, pero Es que no os quiero dejar sin vídeo un día Ni un solo día Nunca, o sea, me gusta haceros reír Pienso que todo el mundo necesita reírse por lo menos una vez al día Y yo me voy a encargar de que eso sea cierto Así que también os agradecería mucho, chicos y chicas Un buen lícaso Solo por el esfuerzo de hacer esto Y animarme un poco porque Me hace falta, realmente me hace falta No estoy pasándolo bien Y me hace falta Pero bueno, eso son cosas malas Las cosas malas las queremos fuera Aquí hemos venido a reírnos ¡A vídeo! Vale, el reto consiste en Joder, ya lo voy a perder El reto consiste en no reírse Debido a las risas de ¿Por qué se ríe así el bebé, tío? De los demás, ¿vale? No hay que reírse Se está ahogando el bebé Y ahora se está riendo Un hombretón Vale, una vez te acostumbras Ya se hace más La del bebé me hace más risa Una vez te acostumbras no es tan malo Pero la del bebé se me está matando ¡Oh, este es horrible! ¡Le viento! pertama pues como de gente que se cuidan si godeja Donde dios AS ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Jajaja! Cada vez más alto, tío ¡Jajajaja! ¡Ay, un puto viejo me mata, tío! ¡Ay, que estoy llorando! ¡Jajajaja! 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 ¿En serio eso está...? ¡Jajajajaja! 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 ¡Que no se que haya! ¡Yo que se ahoga! Me muero, me muero Me muero, me muero Como si rías y tío que hay que ser esto de la gran puta Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Me muero, me muero Ay, que mal Oh, estas de las mías, estas de las que se ríe sin... Sin reír, de las que se ríe por dentro, eso te asesina, eh Esto que te quieres reír y no puedes te asesina, eh Dios La puta cotorra esa quién es Échame atrás 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 Pero, como... Cómo hay gente que se ríe Hay que ser hijo de la gran puta para reírse así Échame atrás Échame atrás Échame atrás Échame atrás Échame atrás ¡Mi tripa! ¡Ay! 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 ¡Hijo de puta, tío! O sea, mira que a mí me dicen que mi risa es contagiosa. Pero esto es asesino, tío. ¡Aaah! ¡La última, tío, es genial! Y el viejo, tío. Sabía, sabía que en cuanto lo he visto, esto lo vi yo en un vídeo que se hizo viral al viejo. En cuanto lo he visto, he dicho no voy a aguantar. Me mata ese hombre. ¡Ay! Es verdad. Es curioso, ¿verdad? O sea, como la la risa en otras cosas. Igual, un bostezo. ¿Tú ves a alguien bostezar? ¡Ay! Espérate que me falta ir y reírme. ¿Tú ves a alguien bostezar? Y el bostezo se te contagia. ¿Tú ves a alguien mal, llorando? Te puedes poner mal. Y puedes incluso... Yo en mi vídeo del diario de un perro yo me puse a llorar. Y gente me mandó fotos suyas después de ver el vídeo llorando. Eso os aseguro que para mí fue muy emotivo. Muy, muy emotivo. El saber que hay una relación de feeling tan cercana entre vosotros y yo. Igual que os lo estaba diciendo al principio del vídeo. Eh... Yo creo que todos los días hay que reír. Un día sin reír es un día perdido. La gente tiene que reírse. Igual que un bostezo o una lágrima se contagia, la risa también. La risa se contagia. Y... Me alegra saber que todos los días yo hago reír a alguien, me río yo mismo. Esa risa ayuda a gente. Le hace sentirse mejor. Eso me hace a mí también sentir mejor. Al final es como un ciclo pero sólo de cosas buenas que para mí es un regalo enorme. O sea, os lo aseguro. Me encanta realmente saber que hacer reír es algo que yo soy capaz de hacer y que encima se está convirtiendo en algo súper importante tanto para mí como para el resto del mundo. Eso para mí es increíble. Y aquí estoy yo sin poder ver prácticamente. De hecho, estoy... No sé si porque se me está doblando la... Si veis que a lo mejor estoy mirando para un lado donde no debo. Es porque tengo los ojos que se me juntan las imágenes. O sea, estoy viendo mal. Realmente veo mal. Llevo dos días en casa, sentado. No puedo hacer nada. No estoy realmente contento. Obviamente no puedo hacer nada literal. Puedo coger el móvil, hacer un poco el idiota. Una foto para que lo veáis y... Y ya está. Y dormir, y dormir, y dormir. Y aburrirme, y aburrirme, y aburrirme. Y aburrirme. Pero... La gente tiene que ser feliz. Coño. O sea, y aunque yo esté mal ahora, yo sé que esto en un futuro va a estar bien. No sé. Hay que mirar la vida un poco... De otra forma. De una forma un poco más... Alegre. Todo pasa. Todo queda. Las malas razas son para dejarlas atrás. Y yo creo que eso es lo importante al fin y al cabo, chicos y chicas. Esto es una mala raza mía de unos días. Se va a dejar atrás. Y si encima puedo hacer esto, puedo haceros reír, puedo reírme yo. Se pasa el triplo de razas. Así que, chicos y chicas, recordad abajo en la descripción. Tenéis mi Twitter y mi Facebook. Like si os ha gustado. Compartid el vídeo. Me hace un favor enorme. Suscribiros al canal. Siento enrollarme tanto, pero últimamente siento como que YouTube, o sea, la gente que me sigue es como una pequeña, que cada vez no es tan pequeña, familia aparte. Obviamente no tan cercana como tu familia o tus amigos de toda la vida, pero una familia que está ahí para ayudarte cuando realmente lo necesitas. Y me gusta abrirme mucho a todos. Ya no sé si lo dije alguna vez, pero... ¿Para qué voy a hacer un 50 cosas sobre mí? Que al final me obligaréis a hacerlo. Si en cada vídeo puedo daros un poquito más de mí. Yo creo que es mejor así. Un poco más, chicos y chicas. Soy Zerendas. Hasta la próxima. ¡Me gusta! ¡Está chulo! Ahí, ahí, desgarrando garganta. Me gusta. Mucho, mucho, mucho. Decirera八. Y así sea que nosücken para quefield sur mí. Me gusta. Para queussen. No, no, no. No, 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 no. Tenemos 멀óngee. spendejosos. �, Losjor CC ustedes. Enjoy. Gracias por ver el video.